bienvenidas a un nuevo vídeo a su canal cocina y cupones cristina por aquí mis mujeres bellas nuevamente en la tienda de dólar general en la mañana les compartí que tenemos el buenísimo gris en los productos del suave aquí voy a estar tratando la oferta ya que luli ramos muchas gracias mi corazón bello por mandarme su compra este estuvo comprando los productos del suave entonces le dije yo ahorita mismo voy de regreso para la tienda y aquí estoy este vídeo lo voy a tratar de hacer totalmente en vivo se puede decir para que ustedes puedan ver este que otros productos están calificando ya que saben que a mí me encanta arriesgar el pellejo así que me voy a estar llevando estos productos que les dije en la mañana que no califican los quiero tratar para ver qué cupones califican perdón entonces miren ella me estuvo compartiendo su compra que realizó con estos body wash del suave recuerden que son los body wash entonces aquí gracias a dios si estuve encontrando entonces me voy a llevar estos y me los voy a llevar este todos los que encontré porque les digo que me los voy a llevar todos porque les quiero comprobar algo que cuando pagamos en la máquina de self check out ya que saben que este glitch únicamente es en la máquina de self check out o en la máquina donde pagamos solo el cupón no se borra porque dice deje coupon store entonces lo que voy a estar haciendo que voy a estar utilizando una sola cuenta para pagar todos los productos que yo me esté llevando entonces por eso les digo que es doble glitch una porque tenemos el glitch para los suaves y la otra sería glitch porque estamos usando varias veces los mismos cupones verdad varias veces quiere decir que en una sola cuenta vamos a estar sacando varias compras verdad así que cruzamos los dedos para que todo nos salga bien y me voy a estar llevando estos productos ya que los quiero tratar porque estos no pasan pero yo los quiero estar tratando porque me gusta arriesgar el pellejo y por aquí estos este jabones estoy viendo que dicen lo mismo que dice el body wash pero este es jabón en barra pero también los quiero estar tratando porque yo pienso que si dicen lo mismo puede hacer que los cupones pasen para este producto la única diferencia aquí sería que el otro sería jabón el líquido y este sería en barra este paquete cuesta 295 y trae 6 barras de jabón aquí dice 285 pero no este está por 295 entonces este si me gustaría estar tratando este producto y este miren esto es lo que yo les dijo si ustedes se fijan aquí dice lo mismo el producto lo único que cambia es que es en barra y el otro es líquido verdad entonces acuérdense que toda esta compra que yo haga voy a estar utilizando una sola cuenta eso quiere decir que con el mismo número de teléfono voy a estar pagando todas mis compras lo único este serían compras separadas eso sería lo único porque acuérdense que aquí el cupón no se borra entonces este voy a estar agarrando el otro paquete que sería también de 6 barras de jabón y ahorita lo que vamos a estar haciendo es este es escanear los productos para comprobar qué cupones califican miren el jabón en barra ya les dije cuesta 295 los cupones que califican sólo son dos miren sólo aparecen dos aquí en la aplicación pienso que si solamente se van a descontar dos vamos a hacer la cuenta y serían 295 por dos paquetes que estamos llevando estaríamos este reducidas para utilizar el cupón de 6 dólares porque tenemos 5.90 puede ser que pase el cupón y puede ser que no porque estamos bien cortas entonces sumaríamos un dólar por si al caso llegara a faltar el dólar este serían 6.90 agregando un paquetito de jabón de un dólar entonces después supongamos que se apliquen los tres cupones de dos dólares pagaríamos 90 centavos ahorita te vamos a ir a arriesgar el pellejo ya saben entonces quedaría buena la compra si quedaría buena para el jabón en barra pero aquí es que yo voy a estar tratando esta compra para yo ver qué otros productos podemos agarrar entonces voy a estar tratando esta porque viene dice lo mismo prácticamente dice lo mismo y para esta pues vamos a escanear para ver qué cupones califican también ya que recuerden que siempre les digo que escanear es lo más importante verdad eso es lo más importante gracias por regalarme tu like y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y por aquí miren cuestan 3.35 y qué cupones están calificando y qué cupones vamos a utilizar pues serían los 3 de 2 dólares que nos dicen gasta 6 cada uno entonces por eso se hace el glitch porque no estamos gastando lo que nos dice cada cupón así que para esto serían estos 3 cupones y para aquel pues se supone que tendrían que ser 3 pero nos aparecieron 2 verdad acuérdense de eso que es bien importante así que voy a estarme llevando esta compra pero voy a estar también tratando con estos otros body wash del suave que yo les dije en la mañana que no califican que no pasan los 3 cupones acuérdense que para este les dije que no califican para los 3 cupones así que ahorita voy a arriesgar el pellejo también para este y me voy a estar llevando nada más una oferta para ver y de la otra si me voy a estar llevando todo porque ya la muchacha si ya me mandó la que dice la verdad y si le pasaron los productos y para estos pues aquí voy a comprobar yo así que vamos a hacer la cuenta de estos serían 3.35 por dos productos que estamos llevando serían 6.70 menos 6 dólares estaríamos pagando 70 centavos ya sean para los body wash este azul o para los body wash este color celeste verdad entonces yo voy a estar haciendo esta compra con una sola cuenta por eso se nos va a hacer doble glitch porque vamos a estar utilizando una sola cuenta en el self check out y pues ya saben que el otro glitch vendría siendo que los 3 cupones pasan así que por eso se llama doble glitch y vamos a ir a pagar ustedes voy con todos mis nervios a todo lo que dan ustedes no saben mi corazón se me sale y todo 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 lo demás ya saben cómo se siente esto pero aquí vamos a ir seguras y como que nos vamos a llevar toda la tienda y vamos a pasar estos de color azul se recuerdan que para esto les dije que los cupones no califican y aquí vamos a ver la verdad así que aquí vamos a ver el total es a pagar 7.14 ya llevamos 44 centavos de taxes le damos poner este los cupones ponemos el número de teléfono y aquí esperamos y cruzamos los dedos mis mujeres bellas para que pasen los cupones y vamos a estar comprobándoles aquí a ustedes todo en vivo se puede decir qué es lo que está pasando miren se descontaron dos cupones entonces para estos nada más están calificando dos cupones para este sólo pasaron los dos cupones que nosotros cuando lo escaneamos ustedes los vieron cuáles eran entonces sí sí al momento de escanear los cupones que le aparezcan tomen muy en cuenta eso que los cupones que les aparezcan esos cupones se les van a estar descontando porque les digo esto porque ustedes vieron que los escaneamos y sólo aparecieron dos cupones si ustedes quieren ver cuáles cupones son retrocedan el vídeo mis corazones bello y miren esto sólo pasan dos cupones dos cupones y el total a pagar si ustedes llevarán esto es de 2 dólares 88 centavos ya incluido los taxes verdad y por aquí vamos a estar tratando las barras de jabón a ver si hacen el glitch también recuerden que para estas también nos pasaron nada más dos cupones dos cupones y miren aquí están cuestan 2.95 llevamos un total de 6.90 ponemos nuestro número de teléfono para descontar cupones y no pasa el cupón no pasa dice que me faltan 30 centavos para usar los cupones voy a estar agregando este paquete de jabón de dos barras de jabón perdón estas cuestan un dólar y me las voy a estar llevando para ver si se descuentan los cupones y miren vamos a estarla pasando por acá y vamos a poner este el número de teléfono para ver si se descuentan los cupones yo escaneé el jabón en barra y para este sólo me pasa un cupón vamos a ver y vamos a ver cuántos cupones se nos descuentan con este jabón en barra ya que llevamos un total de 7 dólares 36 centavos y miren aquí está sólo pasó un cupón si solamente pasó un cupón creo que la regué en haber agregado el jabón de un dólar así que esa compra no se la vayan a llevar al no ser que la hagan sólo con jabón de 2.95 aquí vamos a pagar los que cuestan 3 dólares 35 centavos y miren si para estos que les dije que se estaban agregando los tres cupones y miren ahí están los tres cupones de 2 dólares pagamos 75 centavos por los dos acuérdense que este glitch únicamente funciona aquí en la máquina de self check out verdad y por aquí estoy que vine aquí a regresar los productos del jabón y encontré este este duopacte suave pero la cosa es que yo lo escaneé y saben qué pasa que se están aplicando los dos cupones así como para el jabón de barra en el jabón de barra pienso que yo la regué porque metí el jabón de un dólar y para esa nada más pasa un cupón y aquí miren ahorita le voy a mostrar miren cuesta 6 dólares y se están aplicando dos cupones que pienso yo que son los mismos que aplicaron para el jabón de barra miren aquí está pasa estos dos cupones así que yo voy a ir a arriesgar mi pellejo nuevamente y voy a ir a ver si pasan los dos cupones recuerden que para hacer estas compras tiene que ser en la máquina de self check out o en la máquina donde pagamos sólo este trae el champú y el acondicionador así que se me hace súper bueno es el duopacte y pagaríamos dos dólares prácticamente y miren esta compra la voy a estar realizando con la soda y los churros por aquí les va a estar apareciendo el cupón digital de tres dólares que tenemos para los churros y la soda y para esto pues ya les mostré el cupón voy a ir a pagar y recuerden que es en la máquina desde el check out y en esta compra también voy a utilizar el mismo este la misma cuenta que ya utilicé para los otros productos que ya estuve comprando y por aquí voy a estar pasando la soda y voy a estar pasando este también el paquete de champú y acondicionador es un total de 11 dólares con 8 centavos voy a poner mi número de teléfono y aquí está todo lo que llevo para que puedan ver es una sola compra que voy a estar realizando para que ustedes puedan ver que también lo pueden realizar de esta manera aquí cruzó los dedos ustedes para que esto funcione y miren ahí está el cupón digital de tres dólares de la soda y los dos cupones de es que del ay se me va del del champú si pasó si pasó si funcionó un total 3 dólares 76 centavos ya estuve saliendo de la tienda de dólar general mis mujeres bellas buenísima buenísima compra así que váyanse a arrasar con todo a la tienda de dólar general en los body wash recuerden de escanear los productos para que ustedes vean los cupones que le aparecen en la parte de abajo y esos van a ser los cupones que se le van a estar descontando aquí les paso otros productos que también califican que viene siendo este duo pack de champú y acondicionador del suave súper buenísimo pagamos dos dólares nos quedan a un dólar cada uno recuerden que dos dólares es antes de taxes verdad se me hace súper bueno ustedes y por acá también los body wash estos son los que nos quedan por 70 centavos o a 30 centavos cada body wash de verdad muchísimas gracias a mi hermosa cuponera que me estuvo compartiendo esta compra de verdad mil gracias y por aquí pues ya les pasé mucha mucha información para que ustedes se puedan dar ideas mis mujeres bellas recuerden de agarrarte este para que se le apliquen los tres cupones aquí está la que dice la verdad esta fue la de la soda y la de este el duo pack del champú y acondicionador esta es ya la de este los body wash verdad donde pasan los tres cupones como pueden ver pasaron perfectamente bien hice dos compras este de el body wash verdad y recuerden de que aquí toda esta compra la estuve pagando con una sola cuenta así que tenemos doble glitch recuerden que los cupones media vez no se le borren en el self check out los puede estar reutilizando si dios lo permite nos vemos en un próximo vídeo